La Policía Metropolitana de Villa Vicencio realizó en las últimas horas la captura de una mujer por tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Los hechos se registraron en el kilómetro 72 de la vía que de Bogotá conduce a la capital del departamento del Meta, exactamente en el sector del peaje Pipiral, donde en un puesto de control de unidades de las secciones de tránsito y transporte, capturan a una mujer de 20 años quien se movilizaba como pasajera en un bus intermunicipal, la cual se le halló en su poder una caja con ocho paquetes forrados de cinta de color café, con una sustancia que por sus características, color y olor, arrojan positivo para marihuana tipo Creepy, con un peso total de 15 kilos. Este estupefaciente está valuado en 15 millones de pesos aproximadamente y fue puesto a disposición de las autoridades competentes. De igual manera, la capturada tendrá que responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.